Estaba escuchando a un tipo que se refería a lo que está pasando no voy a especificar más para no meterme en problema, pero decía lo peor de todo esto es que la gente va a terminar perdiendo la confianza de las autoridades y yo me preguntaba ¿no es eso precisamente? exactamente, ¿no es hora de que la gente pierda la confianza en las autoridades? quizás ahora unos cuantos van a empezar a preguntarse ¿no será que todo lo manejan así? ¿no será que esto no es una excepción? digo, ¿no será que siempre que un problema se busca resolver mediante la intervención estatal el resultado es horroroso? ¿estos últimos dos años fueron el mejor ejemplo del desastre que es cuando dejas algo en manos de autoridades estatales? pero si no lo notamos es porque estamos hipnotizados porque creemos que bueno eso si no se hace cargo del Estado nadie nadie podría resolver ese problema digo, quizás este es el momento en que la gente empieza a despertar esa ilusión digo, por lo menos mucha gente por ejemplo la ilusión de que la constitución sirve para algo ¿no? es algo más que un papel porque claro la gente va a decir no señores yo tengo derecho a hacer esto yo tengo derecho a hacer lo otro esto es anticonstitucional esto es anticonstitucional no me dejan entrar al banco qué sé yo no me dejan entrar al club bueno ¿y a quién vas a apelar? poner que vas con la constitución en la mano con el original con el papel original todo amarillento en la mano ¿te sirve de algo? la gente está dispuesta a hacer casi cualquier cosa con tal de huir del dinero fiat y eso es bueno ojo pero ¿sabes por qué digo esto? si hay algo que te da la pauta de lo que está la gente dispuesta a hacer para huir de este este sistema cada vez más asfixiante con normas cada vez más contradictorias y amontonadas una arriba de la otra es el paisaje que ofrece el mundo cripto me refiero no solamente a los a los proyectos porque son mil no sé decenas de mil de criptos pero me refiero a los que están ahí entre las que tienen un market cap más alto ¿qué tenés? meme coins stable coins todas estas preminadas preminadas todas con logos muy lindos lo más importante es el logo que tengan lo demás no importa preminadas o con con la emisión dibujada de alguna manera para simular un alto market cap tenés proof of stake son casi todas las nuevas son ¿no? basadas en prueba de participación tenés directamente estafas ¿no? la más prominente es esta Zoe ¿cómo se llama? Zoe pero ¿cómo? no, no yo compré la gente no me digas un estaf le decía que ya es es tan predecible pero bueno la gente ¿por qué la gente hace esto? ¿por qué Doña Rosa está tan desesperada? por poner su jubilación en Zoe Cash o proyectos por el estilo pues la gente necesita rendimiento si vos tenés tu dinero vos ganás en dinero fiat y algo tienes que hacer no puedes simplemente guardarlo y dentro del sistema fiat es es difícil para el común de la gente por lo menos ¿no? hacerlo sin asumir grandes riesgos o directamente hacerlo hay gente que lo tiene vedado ahora el inversor que se asoma al mundo cripto y si el tipo es medianamente racional la verdad que le suenan todas las alarmas y no lo culpo ¿no? es normal que huya o si no que si si se queda en general ponga su dinero ahí donde él percibe que es más seguro ponerlo ¿no? desde el otro día me llamó la atención un ¿cómo se dice? una entrada de reddit en donde un flaco un argentino decía me sobran no sé tantos pesos y pedía a los lectores consejos de inversión che ¿qué puedo hacer con este dinero? me puse a leer por curiosidad a ver qué es lo que la gente está recomendando esos son consejos obviamente nadie está pagando por esto o sea tomá lo que te dan es a cambio de nada bueno mi conclusión es evidente que las cosas tienen que estar mucho peor de lo que están para que la gente huya finalmente de las stablecoins atadas a dinero fiat stablecoin recordemos o sea es dinero fiat es dinero falso y las stablecoins es dinero falso sobre dinero falso o sea respaldada en dinero fiat en dinero estatal o sea que está sujeta la depreciación del mismo modo que la moneda fiat pero además está sujeta a riesgo de contraparte por sobre el estado o sea porque ahí hay un emisor que puede fallar y que de hecho yo diría va a fallar y por otro lado que te dicen que hay un respaldo pero ese respaldo como en el caso de Tether no existe exactamente hay reservas fraccionarias hay todo lo mismo que en el mundo fiat pero basado a cripto si es que tenés doble tenés Tether que emite más de lo que hay y después tenés el banco que le guarda los dólares a Tether que hace reservas fraccionarias con los dólares o sea es como que tenés reservas sobre reservas exactamente todas las todas las stablecoins penden de un hilo y algunas son directamente fraudulentas otras no pero también están expuestas al riesgo regulatorio o sea en cualquier momento pueden dejar de funcionar y otra cosa es que si vos tenés una stablecoin vos estás expuesto también al riesgo de que te congelen los fondos esto la gente no lo sabe otra cosa que me hizo pensar ¿para todas las stablecoins? sí sí las stablecoins no son monedas descentralizadas ya ni DAI lo es está casi respaldado por USDC un 60% una cosa así por lo menos la mayoría o las que más se usan y decía que otra cosa que me hizo pensar que las cosas tienen que estar mucho peor de lo que están para que la gente tome conciencia de estos riesgos es que casi todos le recomendaban usar exchanges centralizados como por ejemplo Binance de vuelta acá tenés el riesgo de contraparte tenés el riesgo de que el reporte empiece a ser automático de que te pidan información que al principio no te pedían de la persecución no importa cuál es el exchange todos los exchanges tarde o temprano van a ser blanco predilecto de algún estado o de todos estás expuesto 100% porque tenés que sí o sí dar tu identidad exacto entonces chao ya está en cualquier momento te pueden decir flaco si no me das no solo tus datos sino tu declaración jurado lo que sea vos no podés retirar tus monedas por eso nosotros insistimos en que si no tenés tus llaves no son tus monedas en rigor no son tus monedas si están en un exchange y no nos vamos a cansar de decirlo la mayoría de la gente no nos va a hacer caso pero en algún momento van a decir estos tipos vos tenías razón pero como strike no es agorismo estoy perdiendo de algo bueno ahí tenés bueno por suerte no escuché a nadie recomendando estas aplicaciones pero sí a mucha gente no con uno que debatiste no no pero me refiero me refiero a personas serias estamos hablando a personas en ese hilo de red en ese hilo de red o sea gente que no está metida en el mundo cripto hace mucho tiempo que lo usan que usan a las cripto como vehículo de inversión entonces me estaba a ver qué hacen qué hacen entonces creen que están protegidos de esta manera usando stable coins y usando Binance o algún otro exchange centralizado pero me pareció es que esta gente sigue dominada por el viejo paradigma qué quiero decir con esto que llevan los vicios de no son vicios de ellos son vicios del viejo orden son vicios del sistema no los estoy culpando pero quieren hacer rendir su capital y lo hacen de la misma manera en que quieren hacer rendir su dinero fiat ¿no? entonces no aprovechan las ventajas de este nuevo paradigma en este nuevo paradigma a vos nadie te puede obligar a usar tal o cual moneda y si no te pueden obligar a usar tal o cual moneda entonces vos podés elegir una cuya misión no sea discrecional y es por eso que las ganancias más espectaculares hasta el día de hoy se debieron a la apreciación de la unidad monetaria de una de una buena moneda ¿sí? o sea de un bien monetario útil y escaso la gente vio potencial en eso e invirtió y esos a esos les fue espectacularmente bien pero no no necesariamente a la gente que estaba buscando un rendimiento nominal o sea que estaba desesperada por ganarle a la inflación tú estás mirando el numerito ¿sí? a ver la inflación es tanto por ciento yo necesito multiplicar estas unidades no es así no necesariamente entonces no necesitas en este nuevo paradigma tener más monedas necesariamente para enriquecerte ahora para enriquecerte si necesitas saber dónde estás tenés que entender los distintos proyectos y ninguno de estos pibes que hacía recomendaciones dijo en ningún momento si no son tus llaves no es tu dinero ¿sí? ninguno advirtió acerca de los riesgos de las stable coins ninguno habló de los peligros de los exchanges yo te diría casi todos los cuales fueron alguna vez hackeados eso te da la pauta de lo que la gente no o sea las cosas las noticias que la gente no mira porque no es no es información oculta no es que pasó una vez pasó miles de veces y con la mayoría o sea o los hackearon o hubo estafas internas o desde que empezó todo o sea desde 2009 en adelante bueno 2009 no había exchanges todavía pero desde que parecieron los primeros exchanges que hay estafas o que hay problemas o sea de mil maneras distintas causaron pérdidas a los usuarios perdón si desconocen lo que sirve y solo tienen eso por más hackeos o por más restricciones que haya y es lo que van a recomendar si pero vos cuando por ejemplo vas a hacer una compra de algo cualquier cosa que sea o te vas a meter en algún proyecto o lo que sea por lo menos googleas viste gulano de tal estafa para ver si te aparece algo por lo menos si te aparece alguna noticia o en internet está pero no evidentemente ni siquiera hacen ese tipo de investigación en soy cash no hacía falta poner estafa en soy cash con solo ver el chalequito esas camperas sin mangas que tenía el tipo ya con eso te decía todo atención a la gente camperas sin mangas es una y gritando como un predicador cinturón gucilla tigresado auto último modelo atrás de una montana diciendo que ahí está el oro tuyo no eso tiene que encender las alarmas muchachos no se toma conciencia de estos peligros y tampoco hay análisis de fundamentos porque cuando la gente recomienda en el mejor de los casos cuando se alejan de las stablecoins que dicen BTC y ETH que hoy en día son las que tienen market cap más alto y porque miran la tablita y porque las tienen en el mismo exchange o sea no las usan si las usaran y si entendieran los fundamentos no las recomendarían por eso ven en BTC esto eran los menos pero pero si hubo un par de comentaristas que recomendaban usar las stablecoins y después guardar en BTC o ETH ahora este concepto de que BTC es un refugio de valor y que un refugio de valor puede carecer de otra utilidad o sea que puede ser meramente un refugio de valor y nada más ya hablábamos de este argumento circular no tiene ningún sentido pero digo desde el punto de vista del inversor no te dejes que si BTC no genera ganancias extraordinarias o no sigue generando ganancias extraordinarias lo pierde todo supongamos que BTC deja de generar esas ganancias extraordinarias ya no va a tener caso de uso si si el único caso de uso es reserva de valor bueno podés ponerte los rayitos en los ojos bueno pero cuál es cuál cuál es la ventaja de elegir una moneda como esta que no tiene prácticamente utilidad en un bear market prolongado pongámosle y que vos no sabés además nadie sabe cuándo termina ya para el tipo que invirtió sobre todo el tipo que invirtió en el pico esto del relato del refugio de valor y le va a parecer un chiste de mal gusto otra cosa que no escuché a nadie recomendar y no me llamó mucho la atención porque supongo que en su mayoría son gente joven pero hablan de refugio y en ningún momento mencionan los metales preciosos oro plata que se yo ya sé que nada de esto es ideal sabemos que conocemos los defectos de los metales preciosos están muy lejos de ser la moneda ideal pero ahí están y son incorruptibles a diferencia de proyectos cripto que no solamente son corruptibles sino que nacieron corruptos muchos quizás la mayoría entonces fíjate que todo lo que es controlar vos mismo tu dinero lo descartan salvo quizás el el dólar billete que es que yo creo que no se dan cuenta en realidad de que no controlan ese dinero no se dan cuenta como yo no me daba cuenta antes si yo lo ponía en un exchange yo instintivamente seguía pensando que era mi dinero más o menos como cuando ponen la plata en el banco piensan que también tienen el manejo del dinero si si y eso es lo que me hace pensar que todavía estamos estamos muy lejos y quizás lo que necesitemos sea una crisis en serio o que no o que son tan jóvenes que no vivieron el corralito del 2001 acá no saben o no leyeron historias no lo van a comparar con eso Mariana no bueno pero esto supuestamente está por afuera supuestamente claro si pero bueno esas cosas pueden pasar pueden pasar y lo que vuelvo a decir hay noticias o sea hubo noticias durante todos estos años de problemas con los exchanges entonces eso me llama mucho la atención que la única recomendación sea esa me llama mucho la atención es que no conocen otra si 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 y vos yo ya estoy escuchando en mi mente las las objeciones la gente dice la gente suele decir no importa el propósito original no Marcelo dejate de hincharlo con lo que dijo o con lo que querías Satoshi Nakamoto claro el mercado quiere otra o sea importa para qué lo usan la gente quiere esto la gente usa eso el tema es que el propósito original es indisociable del diseño original si a vos te ponele que vos compraste una cripto viene un fork y te cambiaron el diseño y vos ni te diste cuenta o ni lo sabés vas a terminar invertido en un Ponzi si vos te quedaste en esa rama o usando un sistema que está condenado a fracasar ahora cuando cuando las grietas empiezan a aparecer en el sistema ya va a ser demasiado tarde este es el problema si no sé si Luis iba a decir algo no que se me viene a la mente es como si tuvieras Ethereum le quitas los contratos inteligentes y de paso aplaudes es como claro exactamente y le subís las tarifas le quitas los contratos inteligentes y decís que es mucho mejor porque es más exclusivo y porque es un buen refugio de valor entonces si si vos compras ese discurso por ahí durante un tiempo mucha gente cree lo mismo porque bueno la campaña propagandística funcionó pero eso la pregunta es ¿se sostiene a largo plazo? si estamos hablando de una moneda esta es una pregunta que hay que hacerse fundamental a mí me parece que ven lo que en realidad es más inseguro como lo más seguro y es una ilusión que puede persistir si vos construís un edificio con materiales defectuosos ¿se acuerdan cómo pasó creo que fue en Miami ¿no? si el edificio se vino abajo un edificio y creo que el problema había sido eso el material con el que estaba construido no sé si el cemento era de mala calidad la arena bueno Madoff estuvo como 20 años ¿no? una cosa así exactamente con rendimientos increíbles ¿eh? si si hay que tirar el chart Madoff contra BTC pero capaz que le gana después que vos vivas ahí bien cómodo vos y todos tus vecinos durante años durante muchos años pero en algún momento vos no sabes cuándo esto colapsa con vos adentro que sería lo que cabe esperar de una versión de Bitcoin sin mineros o sin mineros adecuadamente incentivados esto es algo que nadie responde ¿cómo va a funcionar Bitcoin si los mineros no están adecuadamente incentivados para aportar poder de cómputo? pregunta que nos seguimos haciendo y nos seguiremos haciendo porque todavía no tuvimos una respuesta satisfactoria pero la gente no se hace estas preguntas yo creo que el secreto mejor guardado del mundo cripto es que Satoshi tenía razón y no no solamente en cuanto a el diseño me refiero al diseño en sentido amplio no solamente a la cadena de bloques exactamente me refiero al modelo económico coherente y además probado porque ya tenemos más de una década y un modelo de seguridad coherente y probado y ojo que esto sigue ahí el fork de agosto de 2017 se hizo específicamente para salvarlo para salvar a Bitcoin tal como lo creó Satoshi Nakamoto gracias a ese fork a ese último recurso digamos así del mercado tenemos efectivo electrónico peer to peer con yo diría todas las cualidades de la moneda ideal o digamos que conserva el potencial de convertirse en moneda ideal es instantánea no requiere permisos es privada pero a la vez es auditable si hace falta es auditable o sea la privacidad se puede ajustar la distribución eso también desde el principio sin privilegios sin una élite gobernante como todos estos nuevos proyectos que se auto asignan las monedas y después toman todas las decisiones y además siguen ganando porque es crear una fundación crear una fundación y esa fundación tiene toda la moneda tiene toda la moneda y además es prueba de participación con lo cual cuantas más monedas vos tenés ganás en proporción a ese número de monedas entonces cada vez tienen más poder dentro de ese ecosistema bueno además tenés una moneda que resistió varios intentos de control externo esto creo que no lo puede decir ninguna ningún otro proyecto cripto protegida por prueba de trabajo obviamente prueba de trabajo pura límite de 21 millones asegurado y ahora encima tenés los contratos inteligentes con Smart BCH entonces ya tenés lo mejor de los mundos la moneda que ya está probado que sirve y que sirve como efectivo digital más todo lo bueno de Ethereum que son los contratos inteligentes una segunda capa pero opcional no estás forzado a usarla porque la primera capa está discapacitada sí, sí y aparte bueno tiene quema también la segunda capa le da quema y no es necesario inclusive no se necesitó un hard fork ni nada por parte de Bitcoin Cash para generar Smart BCH fue algo que se construyó sin permiso digamos por parte de Bitcoin Cash Node exactamente ahora un poco es lo que vos decís de esta gente perdón para volver a lo que decías antes el tema de la mentalidad de seguir con la mentalidad digamos del sistema financiero tradicional del estatus hubo digamos financiero y ahora agregarle la modernidad de las criptos o sea la novedad de las criptos pero sí o sea sin ninguna sin la innovación real que es el dinero separado del estado entonces es bueno invierto en esto que es nuevo que es y se supone que porque es nuevo porque está en la blockchain porque tiene una blockchain es bueno viste y en realidad estás o sea es lo mismo es un modelo 2.0 3.0 cuándo importa cuál soy cash debe tener su blockchain supongo no sé o usa una blockchain no sé qué usa mira con usa una campera sin mangas pantalones blancos con con VST perdón usa botas texanas no se veía la parte de abajo yo vi hasta con suerte no se veía después es un detalle las chilenas abajo sobre todo si son botas blancas mucho cuidado con eso con VST estás perdiendo el 7% ahora un poquito con la inflación del 7% que estás teniendo con VST estás perdiendo el 7% está igual mínimo mínimo 7% eso digamos de stable coin la parte de stable unstable coin sí sí el efectivo real creo que era un 3-4% una cosa así dinero en una cuenta bancaria sí o sea líquido líquido reserva fraccionaria bueno además pero digamos que disponible es un 3% del total emitido estamos de acuerdo y nunca fue un un proyecto serio desde el principio no 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 bueno qué es y por qué existe y por qué lo dejan existir eso es para un programa entero otra cosa que no se no se mira no se tiene en cuenta es la relación entre el market cap y el valor que mueve la cadena o sea la actividad económica dentro de la cadena esto también pese que acá estamos aproximándonos a uno de los secretos mejor guardados del mundo cripto y ahí es donde aparece la evidencia empírica en este caso de que Satoshi tenía razón me estoy refiriendo a BCH ojo porque una cosa es el market cap la capitalización de mercado precio por cantidad claro por cantidad emitida multiplicas el número de unidades emitidas por el precio de mercado y ahí tenés el market cap eso se puede simular dibujar sí se puede dibujar con bastante facilidad y los nuevos proyectos me acordé en Smart BCH en un momento que hicieron un tema que se llamaban KTH y me parece que en las primeras horas tuvo más market cap que BCH eran tipo 20 billones de dólares una cosa así y tenía 6 dólares de liquidez exacto entonces aparecen y desaparecen entonces hay muchas maneras de engañar a estas tablas que muestran a los distintos proyectos ordenados por market cap pero lo que más importa acá es la actividad económica y esa relación entre y otra cosa es el tope de emisión si vos tenés fundamental si vos tenés una emisión completamente descontrolada también tu market cap o sea el market cap de una mala moneda puede ser muy alto hasta que se desploma el valor si la emisión es descontrolada nada te diferencia a eso del peso argentino o de cualquier moneda un 50% de preeminado es garantía de que te van a vender un 50% de las monedas eventualmente pero bueno yo creo que todo esto que estamos hablando es lo que mucha gente ni se plantea antes de invertir y el inversor exitoso lo lamento muchachos pero hay un precio a pagar para que te vaya bien en cualquier cosa en la inversión también tenés que estudiar para comprender a ver dónde te estás metiendo necesitas estudiar investigar investigar necesitas un poquito de coraje para enfrentar nuevos desafíos si vas atrás del primer boludo que aparece como llama el muchacho de los tolios y torto los cositortos porque te pareció que ese era el camino y bueno estás asumiendo un riesgo enorme y no lo estás midiendo hace falta también paciencia porque en general la gente sigue a los cositortos de este mundo porque quiere enriquecerse rápidamente y bueno la paciencia es una virtud importante investigar si vas a invertir saber que esto no va a ser instantáneo pero si los fundamentos están la probabilidad de que te vaya bien va a ser mayor que si los fundamentos no están presentes y también el tema de no creérsela cuando no creérsela cuando tenés una racha de suerte porque a veces un inversor novato o no novato pero un inversor que empieza con una buena racha piensa que ya está esta ya la tengo atada es por acá la cosa y sigue sigue se envalentona y el tema es saber si estás haciendo o sea todo el tiempo tener un pie digamos en la tierra ver si estás realmente haciendo las cosas bien siguiendo los fundamentos como vos decís o si eso es solamente una racha de buena suerte porque muchas veces después se la pegan de ahí arriba cuanto más arriba estás más duro es el golpe tirás una moneda a CoinMarketCap y te vuelven 10 monedas claro claro bueno pero hay que mirar a a tu alrededor o sea si a vos te está yendo bien fíjate si no que en realidad la marea está subiendo y todo sube y hasta la rata flota dice mierda porque no nos van a censurar por eso ya sabes cuáles son las palabras que no se pueden decir no yo porque por ahí hay niños que nos están mirando ah bueno niños tápense los oídos ahí se tapó los oídos le dan la boca entonces bueno no vas a tener los frutos de un día para el otro no es así y si los tenés de un día para el otro guarda no te confíes porque eso no significa que vos sos un genio de las finanzas significa muy probablemente que tuviste suerte por ejemplo el ignorante el impaciente estos van a ver al fork a la bifurcación necesariamente como algo malo ¿por qué? y bueno porque la incertidumbre porque y ahora ¿qué? ¿qué va a pensar Doña Rosa? lo ven como algo que hay que evitar a toda costa ahora el que sabe dónde se está metiendo el que entendió cuál era el propósito original y bueno va a entender que el fork en realidad es el precio a pagar por la libertad por la descentralización por caso contrario digamos si no tenés la posibilidad de hacer un fork ¿cuál es la diferencia entre un repositorio y un banco central que controla ese repositorio? el fork es lo natural si no te gusta algo simplemente te dejaste separás es un mecanismo de defensa pacífico absolutamente ¿querés que siga existiendo el proyecto original? ¿te interesa la descentralización? ¿te interesa la resistencia a la censura? ¿te interesa la buena moneda? ¿entendés la importancia de la buena moneda para una sociedad civilizada? bancate el fork ahora bien si a vos lo que te interesa es exclusivamente ganar en términos de dinero fiat si vos en tu opinión el dinero fiat está bien como está no hay nada que arreglar en el sistema no hay nada que derribar digamos en el sistema monetario estatal y bueno compra cualquiera de estas criptos para volver fuerte no pero digo me refiero a las que son ideadas por estos grupitos de inversores de venture capitalist que se dan a sí mismo la mayoría de las monedas compraba el H que solo tiene 50% de preeminado o la otra como se llama Solana 70% las monedas se las quedan ellos tranquila fundación Solana si ese es tu criterio elegí la que más dólares haya invertido en bombo publicitario porque o lo que ofrecen es puro humo lo saben pero a nadie le importa al menos en el corto plazo entonces es una estrategia para ellos válida y no te fijes en los fundamentos a la larga te prometo que te va a ir mal pero en el interín seguro te vas a entretener y no te va a ir mal y no te va a ir mal